¿Qué es España en la crisis económica? Es de esperar que a largo plazo, esto no es una recuperación de la noche a la mañana, no es una recuperación en V, como se suele llamar, es de esperar que en el medio y largo plazo el crecimiento de la economía española esté por debajo del crecimiento potencial. El crecimiento potencial de una economía desarrollada está en torno al 3, 3,5%, en torno al 3%. España posiblemente esté durante una etapa más o menos larga y me refiero hasta 5 años puede ser y no es complicado ver crecimientos por debajo de la par, por debajo del potencial en niveles del 1, 2%. Muy similar al crecimiento que tuvo Alemania hace años en ese 1, 2%, posiblemente España hasta que reabsorba todo este esto que hay de viviendas sin depurar, hasta que las entidades financieras comiencen otra vez a dar préstamos y se reactive la actividad económica. El crecimiento posiblemente esté penalizado entre comillas en esos niveles de 1, 2%, en cualquier caso por debajo del crecimiento potencial. Y tenemos al euro ya rozando los 1, 40 dólares. ¿Qué consecuencias tiene para España y sus empresas una moneda única tan cara? Sí. Por definición una apreciación del euro es negativa para las empresas que tienen un claro sesgo exportador. Lo que sí que es cierto es que para que se note en este caso negativamente las empresas con un claro sesgo exportador, esa apreciación del euro tiene que ser, o se tiene que producir durante un tiempo prolongado, durante varios trimestres y no un año, y en niveles a lo mejor ligeramente superiores a los que estamos ahora para que empiece a ser perjudicial para las cuentas de las empresas. Niveles de 1, 50 durante dos trimestres más posiblemente sí que se empiece a notar en las compañías que más sesgo exportador tienen. Esto es un factor que afecta negativamente lógicamente a empresas exportadoras españolas y muy especialmente a empresas europeas y concretamente a Alemania que es de los primeros exportadores a nivel mundial. Vimos cómo le benefició a la baja cuando se apreció muchísimo el dólar contra el euro a empresas netamente exportadoras alemanas tipo BMW o Daimler o Siemens y cómo ahora si este tipo de cambio continúa y permanece en el tiempo pues posiblemente lo puedan recibir negativamente en sus balances, en sus cuentas de resultados. Y ustedes en Aviva tienen un fondo que invierte en renta variable española, el Espabolsa, del cual usted es gestor. ¿Cuál es la política de gestión de este fondo? La política de gestión de Aviva, Espabolsa, como todos los fondos de renta variable que gestionamos en Aviva es largo plazo y búsqueda de valor. Búsqueda de valor entendemos con comprar valores que cotizan bastante por debajo o por debajo de la valoración intrínseca que para nosotros tienen determinadas compañías. Antes que esto es importante a lo mejor mencionar que es un fondo que no hace ningún tipo de discriminación por capitalización bursátil, todo tipo de compañías desde la más pequeña a la más grande son aptas para entrar en el fondo y tampoco hace ningún tipo de discriminación o tiene restricciones en cuanto a sector. El criterio principal es buscar valores infravalorados claramente frente a mercado. El horizonte temporal es largo plazo y el objetivo a largo plazo es conseguir rentabilidades por encima o ligeramente por encima de las conseguidas a largo plazo por la renta variable que históricamente han sido del 6-7%. Pues con el Aviva Espagolsa nos quedamos. Iván Martín, director de gestión de Aviva y gestor del fondo Espagolsa. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad bursátil en nuestra página web estrategiasdeinversión.com. ¡Gracias!